Tengo el placer de tener un gran amigo en el estudio, él forma parte o es creador de una iniciativa ecológica dedicada a realizar turismo sustentable y consciente en Venezuela, se especializa en ofrecer experiencias únicas enfocadas en el ecoturismo a través de un estilo de vida que lleva desde hace muchos años Y de verdad que, bueno, si tienen el placer de ver la cuenta Ecolanding BZLA o Ecolanding Venezuela, seguramente sabrán de qué estamos hablando Bienvenido a nuestro estudio, Guillermo García, ¿cómo estás? Fundador de Ecolanding Ayram, ¿cómo estás? Berro, qué gustazo estar aquí contigo, qué nota, tiempo sin verte Yo feliz, estoy llegando todavía medio congelado de Mérida Y cuando nos llamaron, que oye, que vamos, para que hablen, para que vengan, dijimos, por supuesto que sí, porque eres tú, que nota, que nota, que nota estar acá Y de verdad que, bueno, mío, Sote, por esa introducción a toda tu audiencia, de verdad que ha sido un camino interesantísimo Pero me encanta, me encanta estar aquí sentado contigo hablando de lo que me apasiona totalmente, que es Ecolanding Venezuela Tú sabes que el otro día mi equipo de producción me colocaba noticias alternativas, ¿no? Entonces, una de las noticias, este programa tiene muy poquito tiempo, llevamos dos, tres semanas aproximadamente Y estábamos hablando de una noticia donde había una camioneta que tenía paneles solares Que era como una manera de viajar, que podías recargar teléfonos Y yo decía, pero si ya hay gente que eso lo hace aquí en Venezuela Y por eso también quería invitarte, ¿no? Porque creo que es como que gran noticia de algo que está pasando en el mundo Y tú llevas haciendo esto Años Años Fíjate que algo que, digamos, fue una de las cosas que nos incentivó a hacer esto Es mostrar a través del ejemplo, ¿ok? De hecho, mostrar de que sí se puede hacer llegar, disfrutar, conocer Pero lo voy a hacer de una manera tan agradable, tan amigable En que la idea es hacer que tú quieras hacerlo, ¿ok? Nosotros hemos buscado tener una coherencia interesantísima con lo que es Y hacemos en Ecolanding ¿Qué? Abro un paréntesis Ajá, vamos a explicarlo para los que no lo conocen Porque yo hablo de algo que ya conozco Claro Y me tiende a pasar Pero bueno, Ecolanding Venezuela es una empresa que se ha enfocado en fomentar En incentivar, en promover el ecoturismo aquí en Venezuela A través de tres formatos principales La primera, ¿ok? A través de desarrollos ecoturísticos En alianza con fincas y posadas privadas a nivel nacional ¿Ok? Nosotros creamos, desarrollamos zonas de camping y glamping Llámese glamping, camping con glamour En los lugares más atómicos de Venezuela O sea, de verdad que los lugares más, bueno, idóneos y espectaculares Tenemos en todos lados Pero nosotros desarrollamos Nosotros hacemos turismo de fondo, desde adentro, desde atrás Para poder recibir y estar listos Con todos estos turistas, tanto nacionales como extranjeros Y lo hacemos bajo una dinámica nueva llamada domos geodésicos Exacto, he estado viendo esto de los domos que se está volviendo cada vez más Moda, por decirlo de una manera Pero también es una forma muy sustentable, ¿no? Totalmente De viajar y de... Los domos geodésicos son estructuras, ¿ok? De bajo impacto ambiental Son portátiles, son moldeables Cada domo que nosotros hacemos Es único en su estilo porque es el que hizo Hiram O sea, mira, Guille, yo quisiera que mi domo tenga dos puertas Quiero que tenga dos pisos Quiero los baños internos Quiero una cantidad de cosas ¿Qué es un domo, Guillermo, para que lo entiendan? Un domo son todas esas como cúpulas blancas Que cada vez estamos viendo más y más y más y más Aquí en Venezuela Que de hecho hay muchas en Colombia, en Chile, en México Y son unas, digamos, unas opciones de alojamiento Que son portátiles De hecho, el poliedro es un domo geodésico Ok Gigante Y obviamente de una construcción un poco más sólida Pero los domos son tubos galvanizados o de aluminio Con una lona blanca y unas ventanas panorámicas Entonces tienes, dependiendo de cómo tú lo quieras hacer Una habitación portátil Y además que es diferentísima porque va en coherencia Con este nuevo turismo Con un turismo donde quieres llevarte Quieres llegar y regresar a casa con un aprendizaje Con una conexión, con estar involucrado Con estas nuevas tendencias de alimentación consciente De actividades extremas De mucho contacto con la naturaleza De conectarte también con la naturaleza Porque a veces somos como un poco abstractos De llegamos a un lugar, no estamos conscientes del impacto De lo que estamos haciendo Y parte de lo que yo he aprendido contigo Es muy cercano también en distintos momentos Y a través de tus cuentas Es justamente eso de que tenemos que respetar nuestro entorno Tenemos que valorar el lugar donde estamos llegando Y sobre todo que hay maneras de disfrutarlo Muy glamurosas Pero con un respeto total al medio ambiente Sin alterarlo Total, es que hay espacio para todos Hay espacio para disfrutar Hay espacio para tomarte de repente algo en la noche Algo romántico Puedes obviamente hacer una fogata Porque eso no, o sea, si lo haces en un lugar designado para eso Con bajo impacto y toda la cosa Tú puedes disfrutar ¿Ok? Y como dice mi papá No me des pero no me quites ¿Ok? No en el sentido de que bueno Voy a recoger Voy a agarrar 1.500 millones de bolsas Y me voy a la Ávila a recoger toda la basura No, no lo tienes que hacer Lo que sí puedes hacer Es no botarla Es no botarla O por lo menos llevártela Entonces, sé parte de ese cambio Sé parte de esas cosas Entonces, nosotros buscamos en Ecolanding Venezuela El fomentar nuevos desarrollos ecoturísticos Donde la construcción sea eso De bajo impacto, diferente, boutique Y que ayudas también Hay algo que me gustaría destacar Porque capaz nos está escuchando alguien Que tiene una posada en el interior del país No sé, o Margarita Tiene un terreno y no saben bien qué hacer Nos llaman full Y ustedes asesoran a estas personas Y ayudan a desarrollar lugares diferentes Y completamente mágicos De hecho, gran parte de estos espacios Son espacios desatendidos Son espacios donde el terreno es montañoso Es una cantidad de cosas Porque de repente puedes tener 200 hectáreas Pero usas el 5% porque el resto es puro montaña Nos pasa ahorita en Merida Y nosotros más bien hacemos vida en estos espacios Porque el domo creo que hasta funciona mejor En estos espacios En montañas, en acantilados Ahí es donde le damos a la creatividad full chola Porque aprovechamos cada centímetro Entonces vas de tener un porcentaje de utilización en tu terreno De quizás un 20, un 30% A utilizarlo hasta un 90, 95% Interesante Porque mira, ponemos lonas de catamarán Ponemos columpios infinitos Ponemos una cantidad de cosas Y que lo hacen con un buen gusto precioso Nos encanta Nos encanta el ser ejemplos No nosotros como Ecolanding Como Domos Caribe Sino el Venezuela Ser tendencia Ser un ejemplo Porque ya tenemos dos de los factores más importantes Que son los atractivos naturales O sea, no existe persona que no diga Wow, es que las costas de ustedes Es que las montañas Es que los Andes Es que el llano Es que la cosa Eso ya lo tenemos Entonces ya ahí tenemos un check Exacto El otro valor agregado importantísimo Es nuestra gente Que no existe tampoco Tanta amabilidad y cariño Oye, o sea, pero es que Todo No te puedes ir sin un café Sin un arepa Sin un abrazo Sin un beso Cuando vuelven Cuando regresan Y toda la cosa Mira, lo digo y me erizo a todo Entonces, ¿qué es lo que nos falta? La infraestructura De mundo De tecnologías De cosas Sin perturbar a la naturaleza Entonces, imagínate Tanto nosotros Poder utilizar estos espacios Tan maravillosos Ver estos espacios Conectar con estos espacios Y además sentirte súper bien O sea, súper, súper Suena soñado Oh my God Yo estaba describiendo un poco tu carro Guillermo Porque le decía a los muchachos Aparece un carro del futuro Sí Aparte, no porque precisamente Esté dañando el ambiente ¿No? Sino todo lo contrario Total Tienes una tecnología Que permite justamente Adentrarte a cualquier lugar Y tener como cargar tu teléfono Tener casi que un camper Es básicamente Fíjate Jaira Mira que lindo Nosotros Yo estoy, como te comenté al principio Regresando de Mérida Logramos acampar Por encima de los 3,670 metros Sobre el nivel del mar Estábamos A casi cero grados Con pequeños Lo que le llaman Agua-nieve ¿Ok? Nos estaba nevando ¿Dónde estábamos? Yo estaba Claro, o sea Fuimos a acampar En este lugar Mágico Y yo dije Bueno Yo tengo que hacer Todas las comodidades Perfectas Para mi esposa Como dice el dicho Happy wife Happy life Entonces Si yo cubro Todas las bases Con elementos Que me hagan La vida más sencilla En campamento Más allá de Ojo Lo hago en comillas No prohibir Pero digamos Quizás no alentar Cuando volvemos a salir O cuando nos vamos de camping Tanto playa Como montaña Nieve Esto y lo otro Entonces Busqué alternativas Nuevamente Con el tema De coherencia ambiental Y ojo Esto es sin ser denso Fastidioso Que fastidio Guillo otra vez Hablando de la energía alternativa No Son soluciones Sumamente prácticas De hecho Todo el cuento De María Te resuelve toda la vida Yo acampé Con calefacción Solar A batería Lo repito Acampo Con un aire acondicionado Que es Aire acondicionado Y calefacción Que lo controlo Con mi teléfono Que lo prendo Antes de subir a la carpa Hoy ya en la carpa Veo que es lo que está La carpa está como en el techo La carpa está en el techo Exactamente De la camioneta Y todo nuestro universo Es solar Yo no prendo Una sola planta Yo no hago ruido No emito monóxido Todo el universo Ecolanding Venezuela Es solar Durante el día Voy cargando Cuando voy manejando Voy cargando Y cuando llego al campamento Yo escondo las llaves Y eso está aquí en Venezuela Eso está aquí en Venezuela Es impresionante Lo portátil Nuevamente Que son estos equipos Porque claro Es para acampamentos Y para casas Y por oficinas Para industriales Toda la cosa Nosotros Para nuestro universo Nuestra infraestructura Es totalmente solar Tú no te imaginas La tranquilidad La felicidad Claro No se te gasta La batería del carro Nada Nada Ojo La nevera que tenemos Es nevera Congelador Y fabrica hielo Es la única nevera Que hace eso Es impresionante O sea No tengo que ocupar Hielo En la cava Ni en la neve No tengo que llevarme cava Ni nada Por la cuestión Entonces Es haciéndome La vida un poquitico Más sencilla Y como dije al principio Happy wife Happy life Entonces Si mi tercio está contento Podemos acampar En los espacios Más notas del mundo Y vi que ustedes De alguna forma También asesoran A personas Para que puedan viajar así O sea No es algo Que tiene Guillermo Porque Guillermo No O sea No es algo Que tiene Colanding Sino que ustedes También le dan La facilidad A las personas De que puedan Tener acceso a esto Es que La segunda Dentro de las tres Digamos Herramientas Que nosotros Utilizamos Para fomentar El ecoturismo Aquí en Venezuela Es la O la segunda Y la tercera Pueden estar conectadas Pero Tenemos un programa De televisión En Sun Channel El primer programa De ecoturismo Aventura y campamento Que se ha hecho Aquí en Venezuela Entonces Eso surge A raíz De nuestro trabajo De embajador De marcas De promover De lo que te decía Al principio No es Guille lo logró Que chévere Llegó y duerme No Jairo Es algo que yo Puedo hacer Es más Yo te estoy trayendo Aquí Fíjate A ver Te estoy trayendo Agua De manantial Y te estoy trayendo De la colonia Tobar Y te estoy trayendo Repelentes orgánicos Que bien Y me gusta Que son productos Que utilizo No Te los traje a propósito Yo sé que tú haces esto Yo quiero ayudarte Incentivarte Y más bien Quitarte esas negativas Que tú de repente digas Ay no Yo no me voy a quedar En Morrocó Y acampar Porque los mosquitos Son una loquetera No Si lo puedes hacer Lo que hay es que Quitarse esos negativos Y no dejar No pararte De hacer las cosas Entonces ¿Qué es lo que buscamos En el programa de televisión? El mostrar una Venezuela Especial Una Venezuela Que si se puede Porque estamos acampando En los lugares O sea Estamos mostrando Las posadas Y las zonas de camping Más impresionantes Que tiene Venezuela Y a eso le sumas Todo el tema Energía solar Todo el tema De la reducción De nuestra huella Domos geodésicos Entonces Te digo Las respuestas Que estamos teniendo De Chile De México De Colombia De Argentina Es Yo quiero ir a Venezuela O sea ¿Cómo hago para ir a Venezuela? Cuéntame dónde puedo hacer Entonces El ver esa respuesta De nuestros Hermanos De Latinoamérica De nosotros mismos O sea De muchos venezolanos Que están afuera Y dicen Wow Yo extraño tanto el llano Y lo puedo ver A través de ustedes Es súper 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 cool Se nos fue el tiempo Guillermo Siempre me quedo con ganas Siempre pasa De conversar más contigo Pero espero tenerte muy pronto También para que nos eduques Con todas tus experiencias Sé que hay lugares maravillosos Todavía por descubrir Muchísimas Y donde uno menos se imagina Ni siquiera es que hay que ir A una capital O que hay que ir A un lugar Muy conocido Para justamente disfrutar De estas maravillas Que tenemos en nuestro país Eso es cierto Lo único Y con eso cierro No necesariamente Es exactamente Lo que tú dices No tienes que agarrar 15 mil horas Dos vuelos Esto y lo otro Empieza Con media hora de camino Empiézalo con Una hora de camino Llégalo a medio tanque Para que sepas Que puedas regresar Llévalo a un tanque Completo de gasolina Y tú vas Abriendo tu radio De acción Y de repente No te das cuenta Y eres un baquiano De la autopista Y empiezas a acampar Empiezas a conocerte a ti Y tú dices Wow Yo no sabía Que yo podía dormir A la intemperie Y fíjate ahorita Tengo tres días acampando Y empiezas a conocer Lugares maravillosos E inolvidables Guillermo Las cuentas Ecolanding BCTLA Cierto Exactamente Por todas las plataformas digitales Son Channel Canal 66 Youtube Facebook Instagram Y todo lo manejamos nosotros Así que estarían hablando Directamente conmigo Gracias Guillermo Por estar con nosotros Y atender este invitado A ti Jairo Que notas Que gusto Nosotros nos vamos Señor